Rosa Rosa, es que Rosa no me gusta Aquí es miembro de la familia Papá va a hacer bien empate, cabrón La rosquilla Le gustan más las rosquillas March Anda, tira otra vez Cinco A tu peli va por el culo Tira otra vez Cuatro ¿Qué? Verde Verde que tiene el rojo ¿Qué? ¿Tienes mejor visión? ¿Qué? ¿Qué aves tiene mejor visión? El leopardo Calamá El ávila